Esta crisis económica, financiera internacional provocada por el coronavirus y por la caída en el precio del petróleo, vamos a seguir observando y de qué manera podemos evitar que nos afecte, que al contrario podamos salir adelante en una circunstancia como esta. Tenemos ventajas, una ventaja precisamente es el que ya se aprobó en los tres países el Tratado de Libre Comercio. Ahora el gobierno de Estados Unidos y de Canadá están en aptitud de que podamos, los tres países, iniciar ya la ejecución del tratado, que pueda entrar en funcionamiento el acuerdo lo más pronto posible. O sea, esto iba a llevar en situaciones, vamos a decir, normales, iba a llevar más tiempo, ahora ya se está hablando de junio para que inicie el nuevo tratado. Yo estoy instruyendo al secretario de Relaciones Exteriores y a la secretaria de Economía para que podamos llegar a un acuerdo y lo más pronto posible que inicie el funcionamiento del nuevo tratado en el país. Gracias. 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 Gracias.